Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver el espacio de almacenamiento que tenemos disponible en nuestro iPhone. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de General. Pulsamos encima y seguidamente pulsamos en esta opción que estáis viendo aquí, que es almacenamiento del iPhone. Esperáis a que cargue y como veis aquí en la parte superior veis tanto los gigas totales que tiene vuestro iPhone como los gigas que estáis utilizando. Esta barra representa la parte proporcional de lo que estáis utilizando respecto al total de lo que tenéis. Si queréis liberar espacio es muy sencillo, simplemente vais a alguna aplicación que no estéis utilizando tanto o que no os compense el espacio que estáis utilizando. Pulsamos encima y le damos al botón azul que dice Offload App, que es básicamente liberar el espacio de la aplicación. No podréis utilizarla pero es una manera de liberar espacio. Es así de fácil. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.